y bueno amigos, nuevamente haciendo la prueba de video de la Sony W830 con la misma iluminación, voy a poner un poquito más para que ustedes puedan ver tengo un poquito más de lo que es iluminación, este es el audio y video directamente de la cámara W830 Cybershot de la marca Sony y un poquito más de un brazo de distancia, ahí está, que tal se ve y esta sería la segunda prueba que se le hace, que tal se ve, como de fluidez vamos a pasar a la siguiente cámara y bueno amigos, aquí ahora estamos grabando con la Sony X-H1 igualmente a la misma distancia, un poquito más de un brazo y esta es la calidad de imagen y de audio de la camarita algo que no les mencioné, les iba a mencionar ahora mismo algo que no les mencioné, por ejemplo, de esta cámara es que es un tipo de memoria diferente a la normal, a la SD y bueno, por eso tuve que comprar lo que es este adaptador de la cual viene acá, porque es un poquito más reducido lo que es la tarjeta, es un poquito más angosta, se podría decir de largo es del mismo tamaño que la normal, la SD y tuve que comprar lo que es este adaptador que aquí, bueno, aquí la entrada está el adaptador es el que normalmente venía anteriormente en el, no recuerdo a qué medida es los utilizó mucho Alcatel y pues el USB normal que va a la computadora o directamente por ejemplo un teléfono adaptado a un OTG pues también no los puede leer también podría leer un disco duro de esta marca es el revés así y bueno ahí está la calidad de audio y de video en el interior está pues un poquito controlado se podría decir que lo que es el audio ya que tengo algunos paneles por por todo lo que es el el cuarto y eso hace que no pues no haya mucho rebote en cuanto al sonido que no se escuche mucha reverberación pero bueno ya ustedes me dirán que tal se escucha este audio es el micrófono que lo tengo los que les mostraré también está acá pero en este caso pues no tengo como conectarlo a la cámara así que ustedes estarán escuchando el audio normal sin edición igualmente la calidad de video sin ningún tipo de edición tal cual sale de la cámara para que ustedes puedan ver y bueno pues si están buscando algún tipo de cámaras pues ustedes vayan tomando sus sus referencias igualmente vamos a pasar ahorita a lo que es la máxima si puede decir la máxima calidad que tengo hasta el momento en cuestión de cámaras porque todos son de grabar a 1080 de ahí para abajo 720 y todo eso si quieren por ejemplo que grabe por ejemplo con todas las cámaras a la desde la menor resolución hasta la máxima resolución que me permite cada cámara pues déjenlo en los comentarios se puede hacer y bueno bueno vamos a pasar a la última de las de las cámaras de cuestión de esta de esta sección y cambiamos de cámara y bueno amigos pues aquí tengo lo que es grabando la GoPro grabando a 1080 ahorita voy a pasar al formato 2K para que ustedes puedan ver este bueno tengo bastante cerca se ve un poquito como distorsionada la imagen por lo cerca que está ya que si lo pongo un poquito más lejos se va ocupar todo el espacio se va a ver prácticamente medio cuarto y bueno no creemos eso entonces para que puedan ver lo tengo a un brazo de distancia grabando a 1080 y bueno vamos a parar GoPro para video y listo aquí tenemos grabando a 2K lo que es la GoPro igualmente a un brazo de distancia para que ustedes puedan ver que tanto abarca este lo que se hace esta cámara grabando a máxima calidad están escuchando audio y video tal cual sin ningún tipo de edición y bueno amigos espero les haya gustado este video bastante corto y nos vemos en un video más GoPro para video y no se vean y no se vean